Cuando se quiere, se puede y los obstáculos se convierten en retos. Así lo demuestra este grupo de jóvenes nicaragüenses, quienes apoyados por la Fundación Sin Fines de Lucro, Fabreto, construyen un robot que los representará en una competencia internacional que los medirá ante jóvenes de más de 160 países del mundo. La idea de este robot viene totalmente de los chicos y en algunas partes, claro, que son esperadas de mí, pero básicamente todas las ideas vienen de ellos. Los adolescentes construyen este robot desde marzo pasado y lo tendrán listo en un par de semanas. El robot deberá superar una serie de obstáculos, como subir una rampa, seleccionar pelotas de diferentes colores y llevarlas de un lugar a otro. Los insumos para armar la máquina fueron enviados por el organismo estadounidense First Global, organizador de la competencia, pero los jóvenes no cuentan con un manual que les indique un esquema a seguir, por lo que el resultado final será producto de su creatividad.